Bueno, acá estamos en el último nivel de Playa de la Gran Nola. Ahí están esos tiburones. Ahí está el tiburón del Dr. Zombie, salió a la superficie del agua. Preparados, listos, aplantado. Vamos a la carga. Estamos en Playa de la Gran Nola, día 32, parte 3. No podemos utilizar potenciadores nutrientes, así que bueno, vamos acá. Vamos a eliminar a todos esos zombies. Bueno, se acaban de triturar nuestra plantita malísima, pero bueno, no se preocupen. Vamos a estar preparados. Vamos al lado. Vamos al lado. Bueno, al parecer, no planté una zampalga por acá, pero bueno. Vamos a darles. Vamos acá. Veamos, si lanzas su aspiradora, vamos a plantar la zampalga inmediatamente. Vamos acá. Vamos acá. Todavía no veo que esté abriendo esa aspiradora. Ahora sí. Genial, justo tiempo. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a colocar acá estas plantitas para no perderlos de vista. Vamos acá. Vamos a seguir plantando nuestras plantitas maladísimas. Vamos a darle con todo. A este zombie. Al zombie del Dr. Sonic. A este tiburón. Vamos acá. Vamos acá. Vamos así, plantando más de nuestras plantitas. Vamos a seguir plantando más de nuestras plantitas maladísimas. Bueno. Vamos. Sí, sí. Vamos que se comieron muchas de nuestras plantitas, pero bueno. Ahora mismo las vamos a reponer a todas. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Bueno, bueno. Sí. Se acaban de comer todas nuestras plantitas. Literalmente. Vamos. Vamos acá. Genial. Al menos acabamos con esos zombies. Vamos a plantar la zampalga por acá, cerca del Dr. Zombie. Donde no puedan aniquilar a nuestras plantitas maladísimas. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a eliminarlos a todos. Genial. Se acaba de tragar esa zampalga. Eso es lo bueno. Vamos acá. Vamos acá. Vamos otra vez acá. Plantando nuestras plantitas maladísimas. Vamos a plantar más de nuestras plantitas. Así que bueno. No se preocupen. Vamos acá. Vamos acá. Y justamente donde no quiero que vengan, vienen todos estos zombies tanks. Vamos. Es muy difícil combatir y controlar todos estos zombies. Vamos a ver si logramos eliminarlos. Bueno. No. Pues acabo de activar la corta hora de césped. Vamos. Vamos. Si no podemos perder contra estos zombies. Debemos estar más maladísimos que ellos. Vamos a ver si aproximan esos zombies que son los más detestables. Vamos acá. Bueno. ¿Qué pasó acá? Al parecer quedó activo uno de esos lanzapulpos. Vamos acá. Bueno. Vamos a deshacernos de estos zombies. Estos lanzapulpos son los peores. Sin duda son los más peores que todos los niveles de plantas versus zombies. En serio. Vamos. Son los más destables porque siempre nos están interrumpiendo en cada nivel. Así que bueno. Así que si van a jugar traten de eliminarlos a pocas. Asegúrense de eliminarlos porque en serio. En serio. En serio. Es muy muy detestable. Vamos acá nuevamente. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Bueno. Vamos a deshacernos de esto. Vamos acá rápidamente. Vamos rápidamente acá. Vamos acá. Vamos acá. ¿Qué es lo que conseguimos acá? No lo sé. Vamos acá. Vamos a deshacernos de esto inmediatamente. Vamos acá. Vamos acá. Otra vez se están deshaciendo de nuestras plantitas mamadísimas. Veamos. Vamos. No podemos perder. Veamos qué conseguimos acá. A mí nos consigamos algo mucho mejor. Genial. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a darle al Dr. Sol. Vamos acá. Vamos acá. Genial. Vamos acá. Genial. Aún le queda muy muy poca de salud. Bueno. Ahí están. Por fin. Por fin. Acabamos con el Dr. Sol y su tiburón. Tiburón. Somos. Vamos a agarrar la piñata. La piñata zombie de playa de la granola. Por fin. Completa. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en los próximos niveles de tiempos modernos. Dejen. Dejen su like y comenten abajo en la descripción del video. Les voy a dejar mucha información. Así que bueno gente. Les mando un gran saludo a todos. Se cuidan. Se vayan. Adiós. Y les decimos un adiós al Dr. Sol. Chao. Se desaparecen.